Hola que tal bienvenidos de nuevo a SnowRunner hoy estamos en el último mapa de Michigan a Drummond Island pues como ven ya ya desbloquee las torres es un mapa pequeño no está muy grande no tiene muchas misiones secundarias de hecho ya las ya les hice tiene una gasolinera no tiene garaje de hecho yo llegué por aquí y me quedé sin gasolina tuve que regresar y después regresé ya con él con él las cosas esas de arriba para poder poner más gasolina gasolina extra y ya después encontré la gasolinera y aquí pues ya podemos rellenar la gasolina tiene unas cuantas carreteras que hay que arreglar creo que son tres dos tres creo esta de aquí creo que está aquí también y esta de acá y a lo que parece nada más hay dos upgrades este de acá y este de acá que es lo que vamos a agarrar ahorita pero también al estar haciendo esta misión me di cuenta que hay un camión aquí que vamos a ir por él supongo que lo podemos rescatar porque si ven aquí dice que vehículos encontrados siete de ocho en Michigan nada más entonces nos falta uno y nos faltan dos upgrades porque tenemos 19 de 21 así que salen las cuentas no todo lo que vamos a hacer es que sí bueno no sé si yo creo que vamos a no sé cómo que tanto necesito para repararlo pero les iba a decir que iba a jalar este pero no traigo camión traigo el el can también quisiera mover este es esta tráiler de gasolina para acá para las misiones para los contratos creo que por aquí tal vez lo voy a poner porque hay algo que tenemos que traer de aquí para para el primer mapa para black river ok ok vamos a ver si podemos jalar esta cosa con el can y lo podríamos llevar hasta ahí no está tan lejos de hecho digo está chiquito el mapa no pues vamos a ver si podemos jalarlo si no lo vamos sin mal lo descubrimos vemos que tanto lo podemos reparar con el can y si no pues ya traemos un un camión para mover esa cosa y seguramente también ocupamos echarle gasolina pero vamos a ver ok vamos a vamos a ir para allá vamos a ver si podemos jalar la cosa esa a ver dónde estaba ahí está enfrente ok vamos a ok vamos a a ver puede ser que si podamos puede ser ok pues ya llegamos bueno vamos a cambiar que sea de día nomás para tener más luz digo de mañana para tener más luz ahí está ya llegamos y es el pacific p16 pacific p16 ok vamos a acercarnos no fue difícil de hecho este traer esta cosa aquí de hecho lo más difícil fue ahí cruzar el el arroyo pero no hubo dificultad sólo estuvo lento lento pero de poquito de poquito a poquito ok lo descubrimos ahora uh 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 chocamos o qué no ok vamos a ver vamos a vamos a apagar el motor vamos a soltar el winch vamos a cambiar vamos a cambiar eso eh oh no no tengo que reparar nada pensé que lo teníamos que reparar hasta gasolina tiene oh diokis bueno ya saben no necesitan llevar nada ok lo que vamos a hacer ahora pues vamos a ver si con este podemos ir a recoger los upgrades no están lugares difíciles de acceder no más para calar el camión nos vamos a llevar de una vez el la cosa ese la vamos a poner en algún lugar eh en algún lugar eh para junto con el tanque de gasolina para para ver si lo podemos eh más bien para para cuando pasemos por en alguna parte que ocupemos de ahí lo usamos ya después lo vendemos ok vamos a cambiar eh vamos a quitarlo de ahí vamos a apagar cambiamos lo que vamos a hacer es vamos a mover esa cosa de ahí ahí y así ahorita lo enganchamos así mero le saltamos y otra vez se pone está poderoso esta cosa eh o sea se ve grande y poderosa la vuelta un poco lento o sea la llanta la da la vuelta la gira un poco lento a dar vuelta al volante o al menos esa me da la sensación eso ok entonces de aquí para acá y luego para 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 acá si ok en vez de cruzar ahí nos vamos a ir para acá le vamos a dar vuelta aquí supongo que si cabe no creo que tengamos que echar gasolina pero de ahí nos vamos para acá y seguimos todo hasta llegar aquí lo vamos a dejar yo creo que por aquí ok nos vamos a llevarlo vamos a ver que tal jala va ok tiene Diff Lock y siempre está activado al parecer ok no tiene opción para AWD al parecer pero tiene LOW transmisión con bajas y altas vamos a ver que tal cruza aquí no es tal vez parece que ve bien Tiene techo de madera Parece como un Frankenstein Como si estuviera hecho con partes Como que está chueco Como, no sé Como que tiene cosas que no van La vuelta está muy No da mucha vuelta Eso Tiene la vuelta muy Muy amplia Ok Ven como las Los caminos están como angostos Pero hay unos donde hay rocas Y así Está más difícil de pasar Pero Creo que es más al norte En algunas partes De ahí como montaña Ok, yo creo que vamos a empezar a dar la vuelta Desde ahorita Para ver si podemos alcanzar Si no, bueno Vamos a quedar reversa Pues sí, no alcanzo Yo creo que ese es uno O sea, siento bien el camión Pero Esas vueltas Esas vueltas están abiertas Son el Son el Digamos El punto malo Ok Otra vez Dale Dale, dale ¿Se atoró con algo o qué? Ok Se atoró con la defensa Ok No debería haber problema aquí Si con el Scout lo pasamos Fácil Bueno, eso debería ser mucho más Gasolina Todo bien Tiene un buen tanque de gasolina De 300 litros Yo creo que también vamos a venir Por ese Ahorita que dejemos este Para acomodarlo Tal vez vamos a aprovechar Para agarrar O sea, antes de venir para acá Por el Trailer de gasolina Vamos a agarrarle El upgrade que está En la parte norte Lo vamos a unir Por el tanque de gasolina O tal vez mejor Por el upgrade Que está en la parte De Sur 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 Oeste Digamos Más o menos Y al final El tanque de gasolina Vamos a ver aquí Cómo se comporta Porque aquí Este lodo está Está medio Medio guango Sin problemas Iba a decir Pasó rápido Pero De hecho está pasando Bastante rápido No va lento Pero también Supongo que Tiene que ver La El trailer Que traemos El trailer Que traemos Vamos 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 Sube Me pregunto Que tantas cosas Podemos usar En este camión Si podemos ponerle Lo mismo Que a otros O solamente Cosas para jalar Que de hecho No tengo nada No sé cómo Voy a jalar El trailer Si no tiene No le veo La cosa La cosa para enganchar A ver Ahorita vamos a ver Este pedazo También está bueno Para Pero Pasa como No, no, no No lo detiene No lo detiene Un poco lento Pero Hasta ahí Me agrada Me agrada Si tiene buenos Aditamentos Para jalar Que le podamos Poner plataforma O algo así Se me hace que lo vamos A usar bastante Pero ya veremos A menos que sea Como el Twinsteer Twinsteer ¿Cómo era? International No White White Star Twinsteer El último que encontramos Que no No tenía Para ponerle Muchas cosas Solo tenía La plataforma Ya Aquí ya Como que le cuesta De hecho Vamos a ponerle Un low Vamos a ver Eso Y así no Pues usamos El winch Ahí va Supongo que aquí ya ¿No? La vuelta Se me olvidaba Dale, dale Si llega, si llega A ver Chocó Chocó Con algo ahí Avanza 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 Si pasa Está bastante grande Está Está grandote Me agrada Me agrada Me agrada No sé Que ya se abstraiga Pero Supongo que Han de ser Offroad O algo así No sé Ok Ya llegamos Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Aquí un ladito Está chiquito El tanque Lo vamos a dejar Del otro lado Este primero Lo vamos a dejar Ahí Ahí mero Ok Ok Vamos a ver Dónde está Dónde estamos Ok Locrate Está Aquí No sé si podemos bajar Por aquí O por aquí Definitivamente Tal vez Tal vez por acá Pero Si podemos evitar El volteo No digo No es tanto Pero Vamos a ver Primero aquí Vamos a ver Aquí Tal vez Podemos pasar Por aquí Si podemos Ya lo hicimos Creo que por aquí No podemos Porque está No lo sé Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si O hay un agujero Ok No importa Si el arma Si el arma Si el arma Eso Ok No ¿Totorado con qué? Ok No O luego está Torado Eso 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 Sí 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 Ok Vamos Uff Ok Esto ya creo que No debería estar difícil Uff Avanza Ahí está Ah mira Y tal vez Podemos salir por allá Porque por aquí No creo No creo que Podemos regresar Por ahí Ah no No creo que no pueda subir Esa piedra Ok Vamos vuelta Vamos vuelta Vamos a ver Que Que upgrade Tenemos ahora Aquí Ok Ah Es un motor Para Pacific 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 P-16 Hay un Pacific P-12 Ok Nomás tenemos El P-16 Que es este Es un motor Supongo que va a ser mejor Pero eso lo vamos a poner Vamos a tratar de salir de aquí Vamos a tratar de Vamos a tratar de Yo creo que vamos a ir por aquí Porque Le regreso por ahí No lo sé Oh Tal vez por acá Ok Vamos a hacer esto Vamos a ir por acá Vamos a ver si podemos subir Si llegamos aquí Ya lo hicimos Ok Ah Pero primero Ah Pues de reversa No Vamos a ver Ok Vamos a ver que tal le va aquí en este pedazo Porque creo que está un poco complicado No No Tanto la cruzada del río Sino La subida después de eso Vamos a ver Y apagó Bueno Por lo menos sin jalar nada Debería ser más fácil No Si tiene El río no hay problema Ya lo he cruzado Bueno Con el No me acuerdo cuál era Creo que era el 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 y no hay de donde engancharse pongo un high no 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 error vamos a regresar un poquito supongo que con el ah, ahí va, ahí va piedra, la piedra esta supongo que con el motor que acabamos de encontrar le va a ir mejor vamos a ver si podemos, ahora si sin que nos estorbe la piedra oh si, 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 la está moviendo si lo doy reversa ok ok al menos la moví para el medio vamos a ver si ahora si podemos pasar porque de otra forma tendríamos que rodear ya, ya pasamos, ya pasamos era la piedra espero no haya otra parece que no ok ok ok, bien ahora si ya no debería haber bronca ya todo aquí debería estar más o menos parejito no, era más para allá aquí le va a dar vuelta aquí pero no, era aquí era enfrente de hecho tengo la marca no estaba no estaba poniendo atención a que ya tenía la marca ya vamos para allá aquí a la derecha un poco de lobo un charquito un charquito eso, eso ahora si le vamos a dar vuelta aquí Ahí está la torre De hecho, Chris lo vi cuando Cuando Desbloqueé la torre, pero no lo agarré Porque lo quiero agarrar Con ustedes y mostrarles Dónde está, qué es Y pues la torre En realidad está fácil de llegar No, no Tampoco es como que esté en un lugar muy complicado A ver, ¿cómo voy a llegar ahí? ¿Por ahí? Sí, por ahí Vamos a ver que Ah, la transmisión off-road Es verdad Es verdad, tenía que estar Tenía que estar Tenía que ser esta porque es el último Y sirve para todos Yo creo, supongo, es un listón Decía que estaba en Michigan Tenía que estar, sí, este era el último Ok, perfecto Entonces le podemos poner transmisión Y se me dice que le va a hacer un parote Vamos a ver si podemos salir De aquí Y llevar el Ah, por agarrar todos los Los superades de Michigan En realidad ya no nos queda más que hacer aquí Bueno, tenemos los contratos Todavía tenemos Pero me refiero a Lo que quiero es llevar esto Para acá Para hacer las misiones de los contratos Este Pero si no puedo salir de ahí Lo voy a hacer Recover al garage Y ya luego Vengo por el Lo acomodo Pero por pronto Me lo vamos a dejar Recuerden Denle like Suscríbanse Si no están suscritos También denle la campanita Que les recuerde De los videos Sus comentarios Ahí abajo también Y pues yo los veo En el próximo episodio Hasta luego